este es un sedum spatulifolium que nombre más complicado bueno veis que se está etiolando lo tengo un par de semanas aquí en casa y sus tallitos se están estirando lo vamos a poner en esta maceta y y y y y y y y Espatulifolium. Ese es el nombre de esta plantita. Aquí están los nombres. Bueno, mirad. Según he leído, es una plantita rastrera. Es una planta rastrera. Yo no la había visto nunca. Nunca me había fijado en ella. Es una planta que tiene mucha pruina. Mirad qué bonita que es. Mucha pruina. No hay que tocarla mucho porque enseguida los tallitos caen. Caen sus hojas, caen los tallos. En moverla mucho van cayendo. Mirad. Estos son los que yo he sacado al trasplantarla. Bueno, tampoco son tantos, pero sí. Sí caen. Ya os he dicho que yo no la conocía. Como ya habéis visto, la compré en esta maceta pequeña. Y mirad cómo está. Qué bonita. La tengo dos semanas en casa. Dos semanas que ha crecido un montón. La he tenido dos semanas sin trasplantar. Y ahora la he trasplantado porque he visto que los tallitos estaban etiolando. Bueno, y es todo lo que puedo decir de ella. De momento nos estamos conociendo. A mí me gusta poquito a poco saber si esta planta, esta o cualquier otra, le gusta el sol. Esta aquí donde la tengo está bien. Si la veo un poquito mal, pues la cambio de sitio. En fin. Ir conociéndonos. Mira qué bonita que es. La veo súper bonita. Ahora la tengo aquí. Que está recibiendo. No le da el sol. Donde la tengo ahora no tiene sol. En un par de horas sí que le da el sol de lleno. Que no sé. ¿Qué haré? Si la dejo aquí o la cambio de sitio. Según vea yo. Tampoco sé si quiere mucha agua. Aunque sí que las plantas estas de... Que tienen los tallitos así muy tiernos. Sí que sé que quieren agua. Bueno. Como ahora aquí... Bueno, donde yo vivo y me imagino que... Por lo menos aquí en España... Bueno, está haciendo bastante calor. Aunque hoy no hace un día... No hace un día muy muy fuerte de calor. Se está bien. Ahí creo que hay 25 grados hoy. Entonces lo que estoy haciendo últimamente es... Bueno... Mojarlas un poquito. Refrescándolas como yo digo. Quizás no es la palabra correcta. Pero bueno... Es como yo lo digo. Las refresco. Les quito un poco... El calor del día. Eso es todo. Mira qué bonita que es. Vienen las rosetas pequeñitas. Estoy encantada con ella. Muy, muy bonita. Ya ves que me costó... Baratita. Y bueno... Quería comentaros... Mirad... A ver ahí... Si se ve bien... Ahí... Bueno... Pues me gusta mucho que los víveros pongan el nombre de la plantita. No sé si lo ponen... Bueno, sí, porque la etiqueta es del vívero. Esta supongo yo que vendrán de invernaderos. Pero esta etiqueta es del invernadero donde la compré. Y bueno, pues está muy bien. Que al comprarla, aunque sean en macetas pequeñitas, que sepamos su nombre. ¡Suscríbete!